Y estaba pensando yo, ¿a ti te gustará el queso? Pues si te gusta el queso, esta es tu ensalada. Ensalada de queso y frutos secos. Pero bueno, lo mejor es que vayamos a la cocina a prepararla, ¿no? ¿Os parece? Pues venga, vamos a la cocina a prepararla. Hasta ahora. Recetaclip.com. Ya veis, el nombre es precioso, ¿no? Bueno, vamos con la recetita. Receta, ensalada de queso y frutos secos. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Fijaros, vamos a utilizar un poquito de crema de queso, bueno, queso de torta. Que ahora lo explicaré en los quesos de torta diferentes que tenemos. Tenemos también un poquito de rulo de cabra. Tenemos un poquito de picadillo de ajo y perejil. Nuece, mermelada de frambuesa. Aquí tenemos un poco de vinagre balsámico de Módena. Y también tenemos ensalada variada. Estos son los ingredientes que necesitamos para esta receta. Vamos a echar un poquito del picadillo que tenemos de ajo y perejil. Lo vamos a echar un poco en el queso de torta. Mira, fijaros, el queso de torta lo he cogido y lo he calentado un poco para que esté, ¿eh? Mira, fijaros cómo está, más cremoso, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo cogemos un poquito del picadillo y hacemos esto. Y ahora lo mezclamos bien. Bien mezcladito. Y esto va a ser una de las partes que le vamos a poner a lo que es la ensalada. Por lo tanto, esto lo dejamos por aquí. Ahora, aquí, vamos a coger las nueces y las vamos a picar un poco. Un poquito solo. Tampoco hace falta que lo piquemos mucho. Porque esta va a ser la vinagreta que le vamos a echar. ¿Ven? Bien. Ahí. Un poco. Un poco más. Por aquí. Y vamos a echarla aquí. Ahí. Y ahí. Ahora, vamos a coger el aceitito este y también se lo vamos a echar. Aquí y aquí. Bien. Apartamos esto. Cogemos el vinagre balsámico y le echamos un poco y también lo quitamos ya. Y ahora mezclamos bien. Listo esto de aquí. Y ya tenemos, por un lado, lo que es el queso de torta y por otro lado, lo que es el fruto seco, que son las nueces. ¿Vale? Ahora, vamos a coger la ensalada. La vamos a poner aquí. Para que lo veáis vosotros bien. Por una parte, vamos a coger la vinagreta que hemos hecho aquí. Y la vamos a echar por lo que es toda la ensalada. Veréis, esta ensalada llama mucho la atención porque a la hora de que ponemos lo que es la vinagreta con los frutos secos y después lo mezclamos también con la mermelada, va a dar unos toques muy personales al plato y va a gustar muchísimo. Por otra parte, la torta. Ahora, fijaros, torta en Extremadura tenemos dos denominaciones de origen. Uno que son los quesos de la serena y ahí es donde está la torta de la serena. Y por otra parte tenemos la torta del casar, que es otra denominación de origen. Por supuesto, hay muchas más tortas, pero que no entran dentro de la oración de origen, que también, por supuesto, están muy buenas. Venga, lo ponemos aquí. Ahora, cortamos el rollito. Un trocito por ahí y otro trocito por aquí. Vamos a poner estos dos. Ahí. Vamos con una cucharita y le vamos a poner lo que es la mermelada. Mermelada por ahí. Mermelada por aquí. Quito esto de aquí para que lo veáis mejor y lo voy a poner ahí, ¿vale? Bueno, pues fijaros, una ensalada sencilla, económica, porque es económica y trabajando con el queso. Por lo tanto, si tú eres amante al queso, pues esta es tu mejor ensalada. Venga, hasta el próximo clip. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!